¿Cómo su gobierno está garantizándole seguridad, paz y tranquilidad a la comunidad LGBTI? Leí que el año pasado asesinaron a ocho mujeres trans y a un hombre gay. ¿Es cierta esta información? Mira, con el tema de la discriminación, tú mencionaste los asiáticos en Estados Unidos. Y es lo mismo. Es la discriminación por ver a alguien distinto. Y lo peor es que somos casi iguales en todo. Es decir, somos distintos, pero eso es lo que nos da diversidad. Pero al final somos iguales. En Estados Unidos pasaba, cuando estaban los ingleses y los irlandeses, los ingleses menospreciaban a los irlandeses. Cuando llegaron los alemanes, los ingleses y los irlandeses despreciaban a los alemanes. Y cuando llegaron los italianos, los ingleses, irlandeses y alemanes despreciaban a los italianos. Cuando llegaron los afroamericanos, ellos despreciaban a los afroamericanos. Y cuando llegaron los latinos, entre todos despreciaban a los latinos. Entonces al final de cuentas, el desprecio por ser alguien que sea diferente, sea porque es trans, porque es gay, porque es de otra raza, porque es de otra religión, porque es por sexo, porque también hay feminicidios, que son un homicidio hecho a alguna mujer por el hecho de ser mujer, pasa mucho, incluso dentro de una misma familia. Y entonces, yo lo que siento es que al final todos debemos de ser iguales, 100%, y no solo del diente al labio, sino en la realidad, y tenemos que no discriminar a nadie, y si al final de cuentas todos somos iguales, todos somos seres humanos, y así como tú tenés amigos gays, yo tengo muchos amigos gays también. ¿Y el matrimonio gay no lo apoya o es algo complicado? Yo siento que el matrimonio, por definición, es como que tú digas, matrimonio, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la definición de un hombre, el matrimonio es el casamiento de un hombre y una mujer. Ahora, eso no inhibe de que tú puedas tener la pareja que quieras, y que puedas tener los derechos que quieras, y que puedas tener la actividad, no, porque no tenemos seguro social, o no tenemos derechos de visita. ¿Por qué no? Es decir, claro que sí lo puede tener, lo que pasa es que no hay legislación que permita eso, y eso es lo que debería de haber. En realidad, más que la letra, era la cuestión del matrimonio gay, si lo apoyaba, y si le garantizaba la seguridad. Sí, eso sí, claro, correcto. Y entonces, y entonces eso, estamos ahí, claro. Aquí tengo una de, que tengo entendido que el aborto en El Salvador es condenado como homicidio. Veneza, ¿a ver qué pasa? Yo creo que, yo no creo en ideologías, y normalmente hay gente que si tiene una ideología de derecha, entonces tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de derecha, o es de izquierda y tiene un concepto de dogmas en los cuales no se puede salir porque es de izquierda. Como yo no soy de ninguna de las dos, yo te voy a decir lo que me sale del corazón a mí. Y yo tengo una hija, a nosotros nos costó tener una hija, es decir, no fue tan rápido como muchos que tienen la suerte de que pueden tener 20 hijos, ¿verdad? A nosotros nos costó mucho. Y como tú dijiste, cuando fuimos con mi esposa a ver la primera Ultra y vimos ese corazoncito, para mí era mi hija, y pensar en destruirlo, o matarla. Ahora, yo entiendo, yo entiendo, y no he estado en el sufrimiento de lo que tú mencionas, pero siempre, es como con lo de la letra, ¿no? Siempre castigamos a la persona equivocada, porque esos, perdón el fracés, esos malditos violadores que le hicieron eso a esa niña, a esos deberíamos de colgarlos de esos y que queden colgados hasta que se mueran. Pero, ¿por qué vamos a castigar al inocente? Es decir, así como tú dijiste que tú disfrutaste a tu hijo desde que estaba pequeño, el otro hijo, aunque sea hijo de un violador, es que es difícil, pero el deber no tiene la culpa. Es decir, este corazoncito... No tenemos que estar de acuerdo. No, yo no tengo que estar de acuerdo, pero yo te digo, ¿por qué no castigamos al que tenemos que castigar? El violador se va libre. Y aquí no hay leyes, no hay nada, los jueces lo dejan libre, las leyes son suaves, no lo agarran, no hay dinero para investigar quién fue. A veces es el mismo padre o el tío... La madre tiene que vivir entonces con la memoria de esa violación por el resto de su vida. No, no necesariamente. No necesariamente. Hay mucha gente de derecha, por ejemplo, que dice que es por vida, pero no apoya las adopciones, por ejemplo. Y no se quieren hacer cargo de los niños que las madres no pueden atender. Pero yo lo que sí siento, y yo sé que puede sonarle más a un montón de gente y decir, ay, este facho o lo que sea, pero es que yo, además no me toca decirlo a mí porque yo no soy ni legislador ni juez, pero yo lo que sí siento es de que yo no mataría a alguien, y menos a alguien indefenso, por lo que hizo su padre. ¡Gracias!